No sé vivir si tú no estás Las noches y los días son para quererte más y más Te estoy queriendo tanto que te estoy acostumbrando más Te estoy queriendo tanto que no puedo ya vivir sin ti Te estoy queriendo tanto que yo soy feliz ¿Qué pasará ese día en que no sientas lo que... A ver, organización de... Bueno, bueno... ¿Cómo que vamos? ¡Sarandonga! 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 ¡Nos vamos a comer! ¡Y uno loco bacalao! ¡En los altos del puerto! ¡Que mañana es domingo! ¡Que chivirí, que chivirí! ¡Sarandonga! 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 ¡Y oyen el cantar! ¡Cuando yo tenía dinero! ¡Me llamaba Don Tomás! ¡Cuando yo tenía dinero! ¡Me llamaba Don Tomás! ¡Y ahora que no lo tengo! ¡Ay! ¡Me llamaba Don Tomás! ¡No hay algo vacaluado! ¡Vamos a comer! ¡Sarandonga! ¡Y uno loco bacalao! ¡Sarandonga! ¡En los altos del puerto! ¡Sarandonga! ¡Que mañana es domingo! ¡Sarandonga! ¡Que chivirí, que chivirí! ¡Sarandonga! ¡Que chivirí, que chivirí! ¡Sarandonga! ¡Que chivirí, que chivirí! ¡Sarandonga! Yo no como más a tu tía, porque me siento muy mal, yo no como más a tu tía, porque me siento muy mal, yo no me como más a tu tía. ¡A bailar! ¡A bailar! ¡A bailar! ¡A bailar! ¡A bailar! ¡No se ve nada ya! ¡Y los payos! ¡Qué gracia te da la mano! ¡Con el agrio y con arte! ¡Nos vivimos como hermanos! ¡Los de frente y otros! ¡Nos tiran de lado! ¡Pero la rumba es la madre que eres! ¡Todo la rumba! ¡Sarandonga! ¡Mamá, mamá a comer! ¡Sarandonga! ¡Y un aro con bacalao! ¡Sarandonga! ¡En lo alto del puerto! ¡Sarandonga! ¡Y el mañana lo vino! ¡Sarandonga! 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 ¡Qué chiviri, qué chiviri! ¡Charandonga! No, 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 no. No, 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 no.